Y vámonos a otros temas porque es temporada vacacional y a pesar del paso de Otis en Acapulco, al puerto llegaron turistas de todos los estados y se espera que para el 31 de diciembre estén funcionando alrededor de 4000 cuartos de hoteles. La ocupación hotelera fue de aproximadamente el 50%. 2023 fue el año de la normalidad para México en el tema turístico. México precioso, hermoso, yo creo que es una de las ciudades más lindas que tenemos en el mundo. Pero también un año de retos, inauguraciones y desastres naturales. Que vean esto y que vean que necesitamos apoyo a Acapulco, pues realmente todos necesitamos apoyo. Por un lado aumentó el número de turistas internacionales que llegaron a nuestro país, que se ubicó en la posición número 9 a nivel mundial en el ingreso de divisas turísticas internacionales, crecimiento por arriba del 10% respecto a 2018. La población ocupada en el sector creció respecto al año anterior, alcanzó los 4.700.000 empleados. Desde el gobierno federal, iniciativas y proyectos vieron la luz también este año. Tal es el caso de la primera etapa del Tren Maya. En total, el tren recorrerá 1.554 kilómetros del sureste mexicano. Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Mexicana, la aerolínea del Estado mexicano inicia operaciones en diciembre desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La Sectur también lanzó el programa Barrios Mágicos con el objetivo de conectar los centros distribuidores de turistas hacia los pueblos mágicos, que también este 2023 pasaron de 132 a 137. Con su riqueza natural, cultural y gastronómica serán desde hoy importantes motivadores de viaje, que atraerán mayores flujos turísticos y en consecuencia incrementarán la derrama económica, la inversión, el empleo. También ocurrió lo inesperado. Llegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco. En octubre, el huracán Otis categoría 5 golpeó a Guerrero. El municipio más afectado también fue el más turístico, Acapulco. Sus playas, hoteles, restaurantes y vida nocturna se apagaron tras el paso del huracán. Devastó todo a su paso. Empresarios del sector privado y gobierno trabajan para la reactivación del puerto. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que la recuperación del destino podría tardar hasta cinco años. A pesar de lo que un desastre natural dejó, ocasionó también a un destino. México se consolidó este año como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Antonio Anistro, Heraldo Miriagrú. Y para hablar sobre cómo pasaron la Navidad en Acapulco, saludo con gusto esta noche a Antonio Ramírez, gerente de El Heraldo Radio. En Acapulco, Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarles desde el brilloso, feliz y brillante y radiante puerto de Acapulco, con una ocupación hotelera bastante y más que aceptable en este momento. Tenemos funcionando 127 hoteles con más de 4.500 habitaciones, donde hay 57 en la zona tradicional, 58 en la zona dorada, 7 en la zona alemante y 5 en pie de la cuesta. Se espera que para cerrar el año sea mayor todavía la capacidad de los hoteles para poder recibir a los turistas. Se tuvo una ocupación hotelera bastante destacable. No hay cifras como tal, debido a que tenemos aproximadamente solamente un 60-65% de los hoteles funcionando y no a su capacidad total. Dentro de las festividades pudimos observar restaurantes, hoteles como El Emporio, Las Brisas, Pierre Marqués, ya funcionando a su mediana capacidad, pero funcionando y con una expectativa muy alta para cerrar el año con la gala de pirotecnia que ya fue anunciada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. No podemos dejar de lado la problemática que continúa siendo y existiendo en el puerto de Acapulco, como es el tema de la recolección de basura, en la cual se continúa trabajando, pero esto ya es en la zona urbana y conurbada. Y también, por supuesto, esto ha ocasionado que aumenten los casos de dengue, por lo cual se invita y se hace la recomendación a todos los turistas que lleguen al puerto de Acapulco, pues utilicen bloqueador irrepellente. Hay que recordar que de por sí en el estado de Guerrero el dengue es una enfermedad endémica y es cítica, la tenemos prácticamente cada año. Ahora nos tenemos que acostumbrar a tenerla de forma permanente debido a la gran cantidad de basura que hay y, por supuesto, a las lluvias que hemos tenido hace tres días. Por ejemplo, cayó una lluvia ligera. La noche del día de hoy estaban reportando que en algunas coliones estaban lloviendo de una forma leve, pero lluvia al fin que hace que nos pongamos alerta por cualquier situación. Una Navidad que se vivió con mucha alegría por parte de los acapulqueños, por parte de los visitantes, por parte de las personas que tienen una segunda residencia y han venido al puerto a ver cómo están sus hogares, sus departamentos, sus condominios y que al no poderlos habitar o no sentirse con la confianza de habitarlos, se esperan en una habitación, en un hotel y ocupan con eso una habitación, van a algún restaurante y hacen que tengamos una derrama económica importante para el puerto de Acapulco. Así las cosas hasta el momento. Esperamos, por supuesto, que para el año nuevo esto mejore aún y el ambiente continúe aquí en el puerto. Antonio, buenas noches, te saluda Milka Ramírez. Primero que nada, Feliz Navidad. Y me gustaría preguntarte cómo está el ánimo de los acapulqueños, cómo los ves, hablabas también del tema de la recolección de basura, cómo se están organizando entre la ciudadanía para poder limpiar las calles del puerto de Acapulco. Ha sido un trabajo titánico, lo tenemos que reconocer tanto por las autoridades como por los acapulqueños. La autoridad no será vaso, se habla que llevan más de 700 mil toneladas recolectadas hasta el momento de basura, e incluso ya la celda sanitaria que hay en este momento cercana al puerto para guardar la basura, pues no hay, ya no hay, ya se llenó prácticamente, son 660 mil toneladas de basura que se han recolectado, con una inversión de 90 millones de pesos. Muchos acapulqueños han tenido incluso que pagar de su bolsillo a camiones de carga para que se los lleven hasta contenedores, donde a mitad de semana hubo un caso muy curioso. Algunos contenedores, sobre todo en la zona de los hospitales, una de las tres, la avenida Ruiz Cortines, una de las tres más importantes del puerto de Acapulco, amaneció con policía, con policía armada del ayuntamiento para evitar que llenaran de mal los contenedores y ésta se fuera a tirar justamente hasta el relleno sanitario. Medida que fue muy polémica, tomada por parte de los acapulqueños y controversial, pero al final de cuentas esto ocasiona que con tanta basura, pues no se llenen las calles y se evite precisamente la proliferación del engue. Ha sido un trabajo en conjunto, los acapulqueños ya están ayudando, están poniendo, repito, dinero de su vuelta para pagar camiones, para pagar transporte, y pues se lleven la basura hasta donde sea lo correspondiente y lo conducente respecto a este tema. Hola Antonio, buenas noches, te saluda Miguel Velázquez. Quiero preguntarte sobre, dices que el turismo pues afortunadamente va avanzando en cuanto a la hotelería, la llegada de turistas, pero ¿qué hay de los lugareños que perdieron sus hogares, que su vivienda está completamente destruida? ¿Sabes cómo va este asunto? ¿Cómo va la entrega de apoyos? ¿Cómo va la reconstrucción de viviendas? Sí, precisamente el día de hoy, hoy por la mañana continuó precisamente la entrega de los enseres a las personas que perdieron la mayoría, o perdieron gran parte de su casa. Hay zonas del puerto de Acapulco, sobre todo en la periferia del puerto, en la parte de Barra Vieja, en la parte alta de la Colonia 20 de Noviembre, en pie de la cuesta, que sí perdieron absolutamente todo. Pero afortunadamente, se les ha estado apoyando por parte de la autoridad federal, les comentaba que el día de hoy precisamente fue una entrega más por parte de enseres de canastas básicas, despensas y agua embotellada. Aún así, continúa habiendo muchas necesidades. Mucha persona que trabajaba en hotelería, lamentablemente, perdió la gran parte de sus viviendas y necesitan trabajo. Hay que recordar que hay intereses emblemáticos que han tenido que cerrar sus puertas, y esto está ocasionando un problema mayor, porque Acapulco vive del turismo, y básicamente la temporada mayor es precisamente esta. No hay trabajo, no hay hogares de a poquito, como se puede, con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de familiares, pero sí, no podemos dejar a un lado que muchos azapulqueños perdieron su hogar, y para algunos no hubo una Navidad en casa, como hubieran querido. Es por eso que muchos prefirieron salir a trabajar, y disfrutar de la Navidad de una forma diferente, trabajando y buscando la forma de salir adelante. Sin duda alguna. Te agradecemos mucho, Antonio, este reporte, el estatus de Acapulco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarles, y siempre desde el puerto, con los cocos abiertos. Gracias. gracias, Antonio. Nos vamos a un corte, no se vaya, regresamos a República. ¡Gracias!